Vamos a ver cómo va el canal Bueno, todo está yendo muy bien por aquí Ustedes sí, brothers de YouTube Se pasaron, ¿ah? A ver, vamos a ver cuál era La idea para el próximo video Ah, verdad, claro Era la de Jane the Killer vs. Jerome Valesca, ¿no? Suena interesante, ¿no? ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! Twinkle, twinkle, little star Nos ubicamos en el medio de una zona residencial La cual, en su mayoría se ubican departamentos para su respectivo negocio Siendo la medianoche, una joven, merodeaba los alrededores Buscando finiquitar a su objetivo pendiente desde antaño Dentro de uno de los tantos, por una de las ventanas Apreció una figura, de alguien que le parecía muy familiar Rápidamente, se dirigió a ese mismo apartamento Al llegar, se escondió en la oscuridad La persona a la que seguía, llevaba consigo una sudadera blanca que le cubría la cabeza, pantalón negro, y unos tenis Por fin te encontré, bastardo de mierda El joven, bajaba las escaleras vacilando en cada paso Tal y como si fueran pasos de baile Eso sí, sin hacer ruido al dar cada uno de ellos Se dirigió a un callejón, caminando rápida y silenciosamente, afuera de la zona residencial Vamos a divertirnos un poco Dijo el sujeto Formándose una sonrisa maliciosa en su rostro Por ese mismo callejón, una pareja de enamorados, quienes se dieron una escapadita para encontrarse El sujeto, se les aproximaba, acechando entre las sombras, jugueteando con su cuchillo Aquí vamos, hora de relajarse Oh no, debo impedirlo, no vas a derramar más sangre, etorbo De repente, antes que el sujeto siquiera se les intentara acercar, un espectro lo toma por detrás, sujetándolo del cuello Váyanse, ahora Les gritó la mujer Los chicos, huyeron despavoridos y asustados El espectro, soltó al hombre Se lanzó contra él Haciendo que él pierda su cuchillo Entre vueltas vueltas forcejeos y forcejeos Llegó un momento donde la mujer, ubicándose encima de él Tenía retenido al tipo en el suelo, colocando su brazo izquierdo en su cuello para retenerlo Llegó tu fin, Jeff Sorpresa Y le atinó un golpe con sus dos puños directo a la cara de la mujer Haciendo que su máscara caiga al suelo Esto hace que la mujer salga despedida a unos cuantos pasos del hombre Cayendo hacia donde la luz no brindaba todo su esplendor Y él, se reincorpore de un salto ¿A qué se debe esta linda sorpresa? Me gustaría saberlo Pronunció todo esto, mientras tomaba la máscara Pero dónde están mis modales, aquí tienes cosita bella Dirigiéndose a la mujer, arrojándole su máscara ¿Quién eres tú? Dijo Jane, tapándose la cara con su mano izquierda Tomando la máscara, y colocándosela rápidamente Contestar con una pregunta a otra, no es una respuesta amiga mía Pero te concederé el honor Puedes llamarme, Jerome, para servirle O también, tu líder, tu jefe, tu dios Jane, aprovechó su distracción, y antes de escuchar la última palabra Con su cuchillo en mano, fue a atacarlo Pero Valesca esquivaba cada uno de sus ataques, burlándose de ella ¿A qué no me atrapas? Jerome toma del brazo derecho a Jane, para luego, tirarla al suelo Y acertándole un par de golpes a su rostro, golpe tras golpe Estaba provocando rajaduras en la máscara Pero la némesis de Jeff le clavó el cuchillo en la cadera izquierda del chico Para luego, sacarlo violentamente de su cuerpo E insertarlo de nuevo una y otra vez Esto alimentaba la locura del hombre Ella seguía apuñalándolo, cada vez con más fuerza Y logró colocarlo al piso Jane, se puso de pie El chico reía a carcajadas, disfrutando del dolor Esto, se ha terminado Fue lo que pensó la chica Hasta que El show, está a punto de comenzar Dentro de su cintura, se hallaba escondido un revólver En el cargador de balas, insertó una, la cual, brillaba a su máximo esplendor Yo soy el jefe aquí, yo mando Se reincorporó, y se puso el arma en la cabeza, jalando el gatillo, pero sin que se accione el disparo ¿Qué cree que estás haciendo? Ya cansate una vez, no quiero matarte Matarme Matarme Digo Matarme ¿Y tú? ¿Con quién crees haberte entrometido? Guajajajajajaja, se necesita más que un simple cuchillo para anquilarme Lo que digo es que no es necesaria Tu intervención ¿Y sabes por qué? Porque yo Soy el jefe aquí En eso, apuntó el arma directo a Jane, a su cabeza Oh no Eso sería muy muy fácil Y amo los retos, ¿sabes? Entonces, tiró su arma lejos de donde ambos estaban posicionados Mis puños contra tu cuchillito ¿Qué dices? Además, también odio a ese tal Jeff ¿Cómo lo conoces? ¿Sabes a quién me refiero? Por supuesto muñequita hermosa Yo lo sé todo Yo, soy el jefe aquí, allá Y por donde sea que vayas mi lady Jane se asombraba de la locuacidad y manera de expresarse del hombre El mismo, quien da un papadeo Y ahora ve a su hermano en frente suyo Hermanito, a los años Ya me encargué de esa bastarda Ven, ven conmigo Te voy a mostrar algo de lo que no te arrepentirás Acabaré contigo Cuando Jerome fue hacia su hermano De repente, Jane estaba al frente suyo Sosteniéndole su muñeca derecha Eres un grandísimo idiota Quien antes fue la vecina de Jeff Le rompió la muñeca al maníaco Este retrocede Agarrándosela Riendo del dolor Toma, un regalo de la casa Le arrojó el gas de la risa Jane logró esquivarlo de una voltereta Y rápida y ágilmente se fue contra el hombre Colocándose detrás de él Sacaboyeron, no vayas a dormir Porque no despertarás Le rajó la garganta Y le rompió el cuello El trastornado había encontrado el final En aquella batalla al límite Jane, comenzó a reír Pero no de la locura o psicopatía No, al momento de esquivar el gas Una parte de la misma Había ingresado a sus pulmones Jane no podía controlar su risa Vaya, vaya, vaya Así que, en realidad Te volviste igual de buena que yo Podría darte final en este momento Pero me da flojera hacerlo Lo dijo un hombre Ubicándose fuera del rango del gas Jane, con las fuerzas que le quedaban Encontró el arma arrojada Hace unos instantes Jeff estaba de espaldas Y apuntó a su cabeza Vive tu realidad, bastardo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!